Y vamos a hacer la entrega del segundo premio, el segundo puesto a Zaragoza. Tres pilotos, los trofeos arriba para la foto, por favor, de los pilotos de la categoría 110. Hacen la entrega del trofeo para House Pereira. Todas las felicitaciones House, te lo mereces. Hacen la entrega del segundo puesto para Nana Ortiz. Un aplauso enorme para Nana Ortiz. Y esa es la entrega para el primer puesto a Rodas o a Bier. Primer puesto para él, el señor Armando. Esta es la entrega del trofeo a la categoría 200. Un aplauso enorme. A Guillermo Bóveda, el señor John Ruiz Díaz. Sí, adelante. Un aplauso enorme. Enorme, enorme. Un aplauso para estos pilotos de la categoría 250. Armando, dale Armando. Del trofeo, Armando de Suáce Májer. Suáce Májer. Un aplauso enorme, enorme para los mini. País vecino de Paraguay que vinieron a participar en este torneo espectacular. El tercer puesto para Jorge Molina. Un aplauso enorme. Se merece, se merece. Hacen la entrega del segundo puesto. Un aplauso enorme para Vázquez Clementino que recibe su trofeo. Merecido su primer puesto peleado. Así que, foto, aplauso enorme para él. Muchas gracias. MX Promocional, señoras y señores. Un aplauso enorme para Eduardo Díaz. Que peleó, peleó, peleó. Un aplauso enorme. Hacen fotos. Y hace la entrega del premio para Ronnie Zanabria. Cristian Romero hace la entrega para Ronnie Zanabria, sí. A pedido de Ronnie. Un aplauso enorme. Nuestro piloto de País Vecino, Ronnie Zanabria. Y hacemos la entrega del señor Tati Galli. En primer puesto, Pedro Güellí hace la entrega del señor Tati Galli. Un aplauso enorme para los pilotos de MX Promocional. Por favor, puede hacer la entrega del trofeo. Adrián, muchas gracias. Buena, Adrián. Buena, Adrián. Un aplauso enorme para Adrián Caballero. Gente de Clorinda, que siempre está participando con nosotros. Está presente. Hacemos la entrega del segundo puesto para Miguel Schuazemacher. Entrega Malvinas que grande. Un aplauso enorme para él. Entrega su esposa. Primer puesto. Un aplauso enorme. Espectacular. Los que nos dieron estos chicos. El tercer puesto para Enrique Lejano. Le entrega Dani Riveros. El tercer puesto, Enrique Lejano. Un aplauso enorme, por favor, para estos chicos. Un aplauso para él. Un aplauso enorme para ellos, estos pilotos que nos dieron un show espectacular. Con la chica. Entrega de Quatt, por favor. Cris. Tercer puesto para él. Un aplauso enorme, por favor. Que nos dieron un show espectacular. Y hacemos la entrega para el señor Edgardo Aguayo, que le entrega Alberto Torres. Hace la entrega del trofeo para Edgardo Aguayo. Segundo puesto para él. ¡Bravo! Un aplauso enorme. Y entrega de trofeos para Nico Reynoso. Primer puesto que le entrega a la madre. Un aplauso enorme para él. ¡Bravo! Cuartes aplausos. ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Bajo Nico! Hacemos... ¡Ese es el primer puesto! ¡Una foto, una foto impresionante! ¡Qué lindo! ¡Qué espectacular lo que nos regalaron estos chicos! ¡Bravo! ¡Bajo! 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 Alberto, te llevaste dos buenas mangas y el primer premio y el mejor resultado de la fecha. Sí, quiero agradecer a mi equipo que estuvo hasta los últimos para que estén en condición de la moto. La primera manga tuvimos una pequeña falla en la moto, pero pudimos arreglar el problema, pero... La segunda la remontamos, así que... En la sumatoria te quedaste con todo. Con todo. Por suerte, gracias a Dios. Estamos en primer lugar, por suerte. ¡Felicitaciones! ¡Muchísimas gracias! Seguimos ahora con otro ganador, Cancino. Muy buenas mangas y el mejor resultado de la fecha. Sí, muchas gracias, buenas tardes y bueno, sumando de a poquito, sumando experiencia y hacia adelante. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Muchas gracias. Migue, realmente aplausos por los puntos que te llevas, por el cambio de categoría. Dijeron, te animás y ahí estuviste. Y tuvimos ahí. Gracias a Dios nos prestaron una moto. Que le agradezco a Gustavo Bardi, que está por ahí. Que le agradezco a todo a él. Y más que decir, agradecido por todo. Realmente, el cambio fue bueno y te sentiste en tu salsa. Y gracias a Dios, sí. ¡Felicitaciones, entonces! Gracias a usted. Tati, ¿qué decir? Realmente diste espectáculo. No pudiste usar tu moto en la primer manga, sí en la segunda, pero te llevaste en las dos mangas el mejor resultado. Sí, la verdad que muy contento de haber podido obtener el triunfo en las dos mangas. Muy agradecido a todo este público que vinieron hoy a alentarnos. A ustedes, por la onda que le pone, a todo el MX, a toda la asociación. Felicitarlo por el hermoso circuito que nos entregaron hoy. Y bueno, agradecerle a Armando Guaquemarque, que en un momento cuando íbamos a largar, no me arrancó la moto. No dudó, me dijo amigo, acá tenés mi moto, largar en esa. Y bueno, muy agradecido a él que me ayudó a ganar la primer final. Y bueno, gracias a Dios, después para la segunda final pudimos arreglar la mía y largamos y la ganamos de punta a punta. ¡Felicitaciones, Tati! Y te vamos a seguir siguiendo en todo el campeonato. Sí, sí, la idea es seguir avanzando, seguir entrenando. Se están viendo los resultados. Cuando tomamos algo, algún deporte, tratamos de hacerlo en serio. Entonces, bueno, acá vemos los resultados y ojalá sigamos avanzando. Gracias, Tati. Gracias a ustedes. René, realmente, felicitaciones. Dos buenas mangas. Y te llevas el primer premio de esta tarde y el mejor puntaje. Sí, la verdad que fueron dos mangas durísimas. Pero gracias a Dios se pude lograr en las dos mangas terminar segundo y quedame con el primer puesto. Fue una carrera muy dura, pero a la vez muy divertida. Felicitaciones y a seguir sumando puntos porque es largo el campeonato. La verdad que sí, estamos viniendo de Paraguay. Es un campeonato que estamos corriendo por primera vez. Y si Dios nos permite, vamos a estar siguiendo cada fecha de aquí en más. Aquí el MX, contento de recibirlos y esperándolos para la próxima fecha. Así mismo, un saludo a todos y gracias por el recibimiento de todo Formosa. Agustín, realmente, felicitaciones. Muy buenas mangas y te llevas todos los puntos. Sí, muchísimas gracias. La verdad que fue una carrera muy linda para mí. La verdad que sábado y domingo disfruté mucho la pista. Pude tener un buen ritmo y ganar la clasificación y las dos mangas. La verdad que me sentí espectacular. Quiero felicitar a toda la organización por tan buen espectáculo, tan buena pista y tan buena organización. Y agradecer totalmente a mis sponsors, a Cerrajería Saboriti, a mi entrenador, a Taitus Box, Lucas Aranda. Y por sobre todo a Armando Suagemacker, que no estaría acá compitiendo hoy, sino fuera por todo lo que me brinda y lo que me enseña. Bueno, felicitaciones y a seguir sumando. Sí, la verdad que muchas gracias. Nico, la verdad, felicitaciones no solo por el mejor puntaje, sino también por el espectáculo que brindan con los cuadros. Muchas gracias. La verdad que muy complicado acá la fecha porque no tenemos con quién correr. Hay solamente tres, cuatro y bueno, hacemos lo que podemos con lo que tenemos acá en el norte, que no hay nada, básicamente. Pero realmente el público quedó muy contento porque ustedes se brindan por completo en cada manga que hicieron hoy. Claro, tratamos de entrenar mucho, la verdad, son mangas largas que hay que pelearla. Hay que ir atrás por el objetivo del primer puesto, el segundo, el tercero y importante divertirse dentro de todo. Bueno, te están llamando para la foto, así que haga la foto. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Nos vemos la próxima fecha. Chau, chau, chau. Chau, chau.